Tienes dos minutitos, usted no le pare. Por favor, tú dices, güey. Sácanos una foto. Claro que sí. ¿Ya? ¿Ustedes dicen ya? ¿Están listas las cámaras? Tres, dos, niños, y, míralos, por eso tranquilo, hola bebés, a volar, llegaren a sus casas, agarren y, niños, niños, hola, hola, míralos. También improntados, si decían, no, decían, mira, y están para allá, tienen miedo a las personas, si, claro.